Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Y abajo se vendría nuestro amor por una fantasía Me paso siempre pensando en lo que puede pasar con nuestro amor Mis ojos se me mojan si a mi lado no encuentro el calor El calor de tu cuerpo, la vitamina de mi vida La razón de mi existencia, la que llena mi corazón Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Y abajo se vendría nuestro amor por una fantasía Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Y abajo se vendría nuestro amor por una fantasía La luna sabe cuanto te quiero, porque en la noche escucha mi voz Le hablo cuando estoy solo, y le confieso por ti mi amor Para este castillo, para cualquiera es un largo camino Pero solo la lágrima tuya, si cayera fuera mi castigo Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Si cayera una gota de lluvia, si cayera una gota de lluvia Si cayera una gota de lluvia, con mucho miedo al pensar Que este amor terminaría, si cayera una gota de lluvia Y si no estés a mi lado, este amor se derrumbaría Si cayera, si cayera una gota de lluvia, si cayera una gota de lluvia Si cayera una gota de lluvia, una lágrima tuya es una gota de lluvia Si cayera una gota de lluvia, quiero que canten conmigo Si cayera una gota de lluvia, un castillo derrumbaría Si cayera, si cayera, si cayera, si cayera Una gota de gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Si cayera una gota de lluvia, solo por una, una, una fantasía Si cayera una gota de lluvia, el castillo se derrumbaría Si cayera una gota de lluvia, un castillo derrumbaría